... Bueno, nosotros venimos con un reclamo de hace muchos meses por el tema salarial, no aceptamos la pauta salarial del 21% ni el piso salarial que nos quieren poner de 2.600 pesos. También estamos reclamando el blanqueo de trabajadores, hay miles de trabajadores en negro y había un compromiso de ir incorporándolos cada 6 meses en tandas de 850 y no cumplieron con la tanda de 850 que deberían haber ingresado en junio. También hay muchos más problemas de trabajadores en negro, precarios, gente que gana 300 pesos, una situación bastante, muy grave en cuanto a la situación laboral, que más gana ninguno, ninguno llega a cobrar lo que sería el reclamo nuestro del piso salarial de 5.000 pesos. Ninguno, que más gana no gana eso. Sí debe funcionar que gana 40 y pico de mil, 30 y pico de mil pesos. Pero bueno, esa es la realidad que vimos en Jujuy. Y vinimos haciendo paro y hoy salimos con una marcha donde vamos a permanecer en la plaza durante 3 días. Lamentablemente el gobierno en lugar de responder cómo solucionar los problemas, decidió cercar la plaza con la policía e intentar detener con represión la movilización de trabajadores. Una movilización que fue en un paro que supera holgadamente el 80% y en una movilización que eran miles y miles de compañeros. Que bueno, pasamos igual, más allá que hubo represión, que hubo compañeros heridos de bala, compañeros golpeados, lastimados, hubo dos detenidos que ya fueron liberados. Y bueno, ahora ya tranquilizada la cosa, estamos en la plaza, como decíamos que no está ahí, si es que no hay resolución, si no hay solución por parte del gobierno. Los trabajadores del estado de la provincia de Jujuy vienen a apostarse en la plaza central de casa de gobierno. La policía está tratando de impedirlo. Hay unas corridas que se producen de parte de la policía y de parte de ATE. Este es el puente operativo que afectó la policía de la provincia de Jujuy. El puente operativo que afectó la policía y de parte de la policía de Jujuy.